1,2,3 1,2,3 Madre, cántalo bien BAT BAM No hable marico Si mayor Si mayor Si mayor 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,3 Cuando fuiste mía Tu juraste Tenerme Amarme Y estar En mi Creo Te Traz Te Con Mil Razón De Vivir Cuando me Entregaste Tu Cuerpo Sin Viento Sentimos Tu Pasión Igual Te Quiero Te Amo Pues Piensa En Regresa Mi Mi Amor Te Necesito Amar No puedo Estar Sin Ti Quiero Volverte Amar Te Damos El Amor Como un Día Te Sueño Mi Amor Noche Y Día Regresa A mi Mi Amor Te Necesito Amar No puedo Estar Sin Ti Quiero Volverte Amar Te Amar Amar Como un Día Te Sueño Mi Amor Noche Y Día Te Necesito Amar 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 mi amor, te necesito más, no puedo estar sin ti, quiero volverte a amar y hagamos el amor como un día de sueño mi amor, noche y día, regresa a mi mi amor, te necesito más, no puedo estar sin ti, quiero volverte a amar y hagamos el amor como un día de sueño mi amor, noche y día, regresa a mi mi amor, noche y día, regresa a mi mi amor, noche y día, te necesito Nada, 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 estamos Hacinado a mi mi amor, noche y día, regresa a mi mi amor, noche y día